Mi nombre es Estefania Chazal, tengo 26 años de edad, estudié Ingeniería Comercial, he estado trabajando en el área de Marketing muchos años, pero luego ya decidí integrarme en el área de Modelaje. Me encanta el rubro, las pasarelas, de los fotógrafos, el maquillaje, el peinado, me encanta todo esto. Soy una persona con una familia muy chiquita, entonces somos muy unidos y amo eso, amo toda la relación con mi familia y también agradecer mucho a todos y estoy muy feliz de estar acá.